Estaba terminando el partido y se agarraron a la piña. Si puede entrar, como lo menciono, y si le aparece el video ahora que pone en el estudio. Bueno, no sé si es. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cero, cielo? ¿Sos más se me han olvido? No sé que me gusta. Bueno, el mundo está muy bien. Ya estamos. Bueno. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Gracias. 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 ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estamos, Che? Bien, bien. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que está mirando nuestro Facebook. Estamos aquí en la Cancha de Libertad. Estamos a través de Arrodar Transmisiones por vivir las alternativas de este gran partido que tiene promesa de buen fútbol en esta tarde aquí en la cancha de Libertad. Con un lindo tiempo, muy lindo tiempo, agradable. Por ahí está corriendo un poquito de vientito, no tan fresco, pero lindo, lindo para la práctica del deporte. Más lindo, me parece, del mundo que es el fútbol. Hay que decir que hoy juegan Empedrado, aquí hace de local, frente a Mandillú. El equipo que viene en ganancia, viene con muchos triunfos consecutivos, seis exactamente. Y hoy va a buscar su séptimo triunfo. Y vamos a ver si Empedrado sale a la cancha a tratar de buscar, por supuesto, no ser víctima de un Mandillú que viene ajusticiando a muchos equipos ya en este comienzo de la primera etapa de la Liga Correntina de Fútbol, de la primera A. Hoy estamos aquí en la cancha de Libertad. Está, como siempre, nuestra coqueta, compañera de trabajo, la señora Silvana García. ¿Cómo le va, Silvana? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, oyente. Estamos ahí esperando el partido. Bueno, estuvimos mirando un ratito el partido anterior que salió 0-0. Bueno, ahí está ella, entonces, la bastonera del grupo. La podemos denominar a la señora de los labios rojos, a ver. La porrista, ¿no? ¿Qué bastonera? ¿Bastonera usted va con el bastón así, llevando la marcha? Yo prefiero porrista. Bueno, porrista, bueno. ¿Quiere usar la pollerita corta? La uso. ¡Upa! Bueno, hay cosas que nos vamos enterando en el camino, ¿eh? Que va a ser complicado después levantar, ¿eh? Ya vamos a estar con esos mensajitos. Vamos a decir que está nuestro compañero Francisco Falcón también. Allá está. ¿Eh? Lo vemos caminando, caminando siempre con la energía que él es característico en este plantel de Arrobar Transmisiones. Cuando vemos el equipo de Mandillú que sale a la cancha y mi nombre es Alejandro Arguello, como siempre, tratando de llevarte la emoción de este gran partido de fútbol que vamos a estar viviendo a través de Arrobar Transmisiones, como siempre, en la cancha de Libertad. Ya está Mandillú en el campo de juego. Lo vemos allá en el círculo central. Vamos girando un poquito la cámara y lo vamos viendo a Mingo ahí que se va metiendo en la covacha. El banco de suplentes. Godoy. Godoy también. Vamos viendo los árbitros. Hoy serán héroes o tiranos los árbitros, ¿eh? Vamos a verlo. Nicolás Sosa, el árbitro principal. Matías Carbonelli, primera línea. Y el segundo línea, Víctor Vallejos, ¿eh? Esos son los jueces del partido. Vamos a ir entonces con la formación de los dos equipos antes de que arranque la historia aquí en la cancha de Libertad. De empedrado saldrá al campo de juego con Nahuel Gómez, David Comas, número 3, Fernando Altamirano, número 4, Rubén González, número 5, Diego Gamarra, número 6, Cristian Estigo. Rivia, número 7, Ricardo Fernández, número 8, Cristian Barrientos, número 9, Oscar Toledo, número 10, Leonardo Valenzuela y número 11, Eduardo Cardoso. Suplentes en el equipo de la Perla del Paraná, Ezequiel Avalos, con el 12, 13, Sergio Flores, 14, Sebastián Gutiérrez, 15, Roberto Fernández, 16, Fabricio Masorati, número 17, Gustavo Riquelme y número 18, Víctor Recalde. El equipo algodonero saltó al campo de juego ya con este equipo titular. Axel Corradini con el 1, número 2, Facundo Sosa, número 3, Alan Vargas, número 4, Barrios Alfonso, número 5, Darío Ramírez, número 6, Fabio Miño, número 7, Franco Aguirre, número 8, Carlos Rolón Segovia, número 9, Lautaro Mendoza, número 10, Ariel Blanco y número 11, José Ariel Monzón. El director técnico sabemos que es, Mingo Centurión y el 12, los suplentes ahí que están acobachados ya en el banco de suplentes, con el 12, Facundo Velásquez, Juan Ramón Araujo, con el 13, 14, Esteban Valenzuela, 15, Darío Romero, 16, Iván Vallejos, número 17, Rodrigo Gómez y número 18, Luciano González. Y ahí estamos viendo, por supuesto, que hay un reemplazo, ha tenido un inconveniente en el último partido, según lo había expresado Esteban Valenzuela. Así que Facundo Sosa va a ser el número 2 del conjunto algodonero en la tarde de corrientes. Estamos aquí entonces, en la cancha de libertad del árbitro, está haciendo el llamado pertinente a los jugadores de empedrado. Entonces, vamos a ver, acá hay algunos charlatanes, algunos charlatanes que andan por ahí, vaya a su lugar, vaya a su lugar, vaya a su lugar, vamos. Ahí sale empedrado, señoras y señores, cuando hay agresiones aquí de algunos irrespetuosos que vienen acá a nuestro lugar de trabajo a molestar. Bueno, le mandamos un saludo a Alejandro, Alejandro Fernández, alias el, ya sabés qué, mirá. Bueno. Un abrazo a nuestro amigo Alejandrito Fernández. Francisco Falcón, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda con esa barba nueva? ¿Cómo estamos, Alejandro? Bien, la verdad que es una linda tarde para disfrutar de este partido entre empedrado, que ya está ahí formando para la foto, y la gente de Mandillú, que de a poquito también va poblando la tribuna para darle un poquito de color y un poquito de ruido a la tarde. Venimos de un empate con 0 a 0, con un sabor un poquito amargo de lo que tiene que ver con libertad y con sacachispa en la previa de este encuentro. Así que veremos si este juego, por lo menos, saca un poquito más de fútbol, un poquito de goles para avivar esta tarde. Podríamos decir calurosa, un poquito, no calurosa, pero sí cálida y está un poquito más agradable que la semana pasada, donde hacía mucho frío. Bueno, obviamente está el sol pegando de fuerte, seguramente con el transcurrir de la hora para el segundo tiempo irá bajando y tendremos un poquito más de fresco, pero no va a ser tanto. Así que bueno, le invitamos a compartir con nosotros, ya están los equipos, mucha gente conectada, le mandamos un saludo a todos. Y bueno, vamos a estar llevándole la asistencia de este importante juego por una nueva fecha de la Liga Correntina. Muy bien, ahí está entonces el saludo pertinente de nuestro compañero mientras va moviendo el esqueleto. A ver cómo lo mueve, ¿eh? ¿Apuntamos con la cámara? No, no se anima. Bueno, estamos escuchando a los chicos de Mandillú allá en aquella punta, Francisco, en la tribuna. Son pocos por ahora, ¿no? Sí, por ahora sí, pero sabemos que se van ingresando de a poquito, por sectores parece, pero ya están haciéndose sentir ese poquito que está en la tribuna. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo José González, ¿eh? Camisetas JG. Búscanos en Instagram como Camisetas JG, celular de contacto 3794009139. ¿Y qué tenemos acá en Camisetas JG cuando comienza el partido? Tenemos camisetas nacionales, internacionales y retros. Musculosas, chombas, shorts, chupines de equipos, ¿eh? Francisco, a usted le va a quedar bien un chupín, buzos, medio cuerpo, camperas, medias, gorras. Y para este año del Mundial de Qatar, Francisco, tenemos todas las indumentarias de la selección argentina, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo José González que está metiéndose con nosotros también en nuestra transmisión. Al 3794009139 podés hacer los pedidos correspondientes a Camisetas JG, ¿eh? Y vamos a tener novedades con respecto a Camisetas JG porque vamos a tener sorteos, ¿eh? Así que ya vamos a ir avisando a través de nuestro Face. Le avisamos a toda la gente que también ya está colgado en el YouTube. Nuestro segundo programa de rodar transmisiones con el estrellato de la señora de los labios rojos, podríamos decirlo. Ya se está haciendo la dueña del programa, Francisco. Sí, más o menos algo así. Pero bueno, le invitamos a ver a la gente y que dé su opinión, si considera o no que eso es así como usted lo dice. Y también que lo pueda compartir y disfrutar como lo hicimos nosotros haciendo el programa. Bueno, y por nosotros que diga algo también o no? Bueno, y si le quedas ganas, sí. Un restito para nosotros, un halago, no hay problema. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos al partido entonces en este momento. Estamos llegando al minuto y medio de este primer tiempo y están 0 a 0 empedrado y la gente de Mandillou. Vamos al fútbol. Va teniendo el jugador, en este caso, Cristian Barrientos, ahí sobre la mitad de la cancha. Va ganando el jugador Franco Aguirre, el que se mandó un golazo el otro día. Va por el sector derecho. A ver qué pasa con Rolón Segovia, que también está teniendo una buena participación en el conjunto algodonero en esta campaña. ¡Aupa! Le metieron, ahí le echaron bien al piso. Tiro libre. Fue el motorcito Ramírez, que fue muy duro. Ahí sobre la mitad de la cancha, sobre el jugador de Pedrado, Eduardo Cardoso. Ah, no. Leonardo Valenzuela es el que caía entonces en el equipo de Empedrado. Hay tiro libre para Empedrado, sobre la mitad de la cancha, ahí en el anillo central. Le va a pegar el jugador, Leonardo Valenzuela. Vamos a ver cómo viene el pelotazo sobre el área. Va a llover las ilusiones del conjunto de Empedrado, pero de cabeza la saca jugando Facundo Sosa. Muy bien. Va teniendo Rolón Segovia y le tiran larga para que corra Franco Aguirre, que no iba a poder. Sobre la mitad de la cancha la va cazando este grandote Francisco, el número 8. Ya estamos hablando de Cristian Barrientos para Empedrado. Sobre la mitad de la cancha la va teniendo. ¡Upa! Volaba Facundo Sosa, parece que hubo una falta. Dice que siga las acciones del árbitro cuando en este momento decide con buen tino Francisco. Nicolás Sosa, que va a ir a revisar al jugador Facundo Sosa. Dígamele usted, por favor. Cayó y rebotó la cabeza. Me parece a mí que le tenían que controlar la manera como golpeó la cabeza al piso. Bueno, y si le poníamos la sentadera abordada el otro día. Puede ser que esté mejor. Bueno, atención. Francisco ya guardó esa reliquia, ¿no? Sí, está guardado. Está esperando algún asadito para que lo pueda prender. A ver si sirve como leña para el carbón. Bueno, pero estaba abordada, Francisco. No, yo no vi el bordado, ¿eh? No sé si era mexicano o correntino, pero no alcanzé a ver. Bueno, muy bien. Ahí está nuestro compañero Mirio Leo Francisco. Apúntelo allá a nuestro fotógrafo de lujo que tenemos ahora cuando pueda. Va teniendo nuestro amigo Jorge Quiroz, ¿eh? Nuestro editor de los programas también. Va teniendo la pelota la gente de Empedrado. Le pega el arco por arriba del travesaño. El remate de Ricardo Fernández. Ahí está usando, ¿eh? Está usando la preparación de nuestra señora en los labios rojos. Ahí está, ¿eh? Bien, bien, bien notorio nuestro compañero Jorge Quiroz, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Para lo que tiene que ver con la pechera Flur. Su carácter de fotógrafo del equipo para las transmisiones. Así que, bienvenido, o sea, sumándose al equipo. Obviamente, a veces no puede para algunos problemitas, pero ahí lo está haciendo. Y vamos a tener muchas fotos, seguramente, que lo vamos a compartir después que lo pasen por el filtro. Exactamente. Que no vuelva a pasar lo que ha pasado en épocas anteriores. Leonardo Valenzuela sobre la mitad de la cancha va teniendo a la gente de Empedrado. Tira el pelotazo sobre la mitad de la cancha. La va teniendo José Monzón, que volvió a estar como el número 11, Francisco. Ya la vamos a estar hablando. La pelota la tiene. Uy, Arielito Blanco, cómo lo bajaron ahí. Hubo una falta dura, Francisco, del número 10. Estamos hablando de Valenzuela. Y estaba hablando de nuestro amigo Monzón, que está otra vez en este sector izquierdo. Adelante. Sí, es así la iniciativa que tiene en este partido el equipo de Mingo Centurión. Vamos a recordar que no está Barreto ni siquiera entre los 18 y que lo tenemos a uno de los titulares también. A ver, ¿dónde va el suelo, no? Está en el suplente, no ha sido de titular. Seguramente algún problemita físico que lo ha alejado del equipo. Pero bueno, por ahora es la delineación que ha preparado el equipo del señor Mingo Centurión, buscando llevar adelante este partido. Por ahora le está complicado, está bastante parejo. No ha generado situaciones. Empedrado ha llegado un poquito más, pero tampoco sin mucho peligro. Bueno, estamos en cinco minutos y medio. Va a venir el pelotazo de Zurda de Ramírez. Viene al centro hacia el área. Lo van buscando a Sosa de cabeza. Aparecía por atrás Sosa. Facundo. Y la pelota se va a perder por raya de fondo. Será salida desde el fondo para Nahuel Gómez. Mandamos un abrazo a toda la gente que está metiéndose con nosotros a través de nuestro Face. Compartan, eh. Compartan, compartan y compartan. Vamos a hablar con la señora de los labios rojos enseguida con los saludos, eh. Porque se está tomando unas lindas vacaciones en esta transmisión, eh. Hay mucho mensaje, señora, ahí, eh. Estoy viendo que van corriendo y van corriendo. Gracias a Dios tenemos mucha gente que nos está, se está enganchando con nosotros, Francisco, ¿no? Sí, por suerte sí, siguiendo esta campaña de Mandilló en esta liga correntina, con asistencia perfecta, podríamos decirlo, porque hasta ahora ha ganado todos sus encuentros el equipo de Mandilló. Bien, el pelotazo largo. Atención, el arquero la cubre muy bien, cubría el defensor de Mandilló. Estamos hablando del número 13, Alan Vargas, que también está jugando como titular. Hoy me olvidé de decirlo también. Vamos a ver, para que suba Monzón, por supuesto, por el carril izquierdo. Aquí, precisamente, va llevando Monzón. A ver qué pasa con José. La va tocando para atrás. Va teniendo Vargas. Vargas sobre la mitad de la cancha, se la toca para Ramírez. Ramírez quería con Blanco. Quiere Blanco de cabeza, pero no puede. El número 8, estamos hablando de Barrientos, va a perder la pelota. Y la va teniendo la gente de Mandilló otra vez. Va teniendo la pelota el jugador Monzón. A ver qué pasa con Monzón. La pelota se le va a perder por un costado. Sí, señor. Será lateral para el conjunto Algodonero. Estamos en 7 minutos de este primer tiempo. Y esto está Mandilló, cero, empedrado, cero. Empedrado, cero, Mandilló, cero. Y lo estamos viviendo a través de a rodar transmisiones. A ver, viene el pelotazo largo. Ay, con la pelota azul, Francisco. Viene la pelota, la van sacando, como puede, Altamirano. Sobre la mitad de la cancha, cabecea muy bien el jugador. Estamos hablando de Miño también, que está como titular. Atención, la va teniendo Blanco, el que le pega de derecha. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Pegó en el palo, me parece a mí? No, pegó en el tejido, en la parte de atrás. Pero buen disparo, sorprendiendo desde afuera del área. Una posibilidad que nunca está de más. Siempre tenerlo como uno de los recursos. Aprovechó con esta Mandilló para generar por ahí la primera situación un poquito más clara del partido, ya en casi 8 minutos del primer tiempo. Bueno, señora, venga danzando aquí con su porrista que me dijo que... Con las porras, ¿eh? Venga haciendo un movimiento así. A ver. Va teniendo la pelota la gente de Mandillú. Atención, atenta, ¿eh? Va teniendo a Monzón, que le pega. Totalmente desviado. Saque de arco para la gente de Pedrado y aprovechamos. Juan Cabaña dice que sos tremendo. Jorge del Tigre, vamos Mandillú. Mandillú, Juan de Mandillú, vamos Mandillú. Saludos de Ushuaia. Luciano Fernández, vamos Mandillú. Héctor Ramón Alfonso, saludo a la gente de Mandillú, apoyándole como siempre. Y Jorge Ayala, vamos Mandillú. Bueno, ¿qué quiere decir con Tremendo? No sé. ¿El grupo tremendo? ¿Puede ser? ¿O qué? Puede ser. ¿Por qué canto como Tremendo? ¿Eh? Bueno, vean el pelotazo sobre la mitad de la cancha. La va teniendo la gente de Pedrado. Viene el pelotazo buscándolo de Toledo. Ahí, opa. Le trancaban fuerte ahí a Toledo. Era Vargas. Y la va teniendo por la derecha. Avanza el conjunto algodonero. Va teniendo Rolón Segovia. Se la toca para el motorcito Ramírez. A ver qué hace Ramírez al capitán. Se la va tocando corta para que quiera el jugador Aguirre. Pero va a perder la pelota. La va recuperando otra vez. Le llegan entre dos hombres de la gente de Pedrado. Viene la habilitación larga. Sin problemas. Saldrá el arquero Corradini. Me parece que le están marcando con dos hombres la gente de Pedrado. Cuando un jugador de Mandillú tiene la pelota. Francisco. ¿Notó eso usted o no? Sí, más o menos debe ser la orden del técnico para cortar el circuito de juego de Mandillú. Sabemos que tiene muy buenos jugadores que pueden desnivelar en cualquier momento. Por eso le está costando a Mandillú dar dos o tres pases seguidos. Estaba buscando la posibilidad. Por ahí abusa un poco de los pelotazos. Pero le está marcando muy bien por ahora a Mandillú en estos primeros minutos. Bueno, viene la habilitación larga. Otra vez, atención que están buscando con esos bochazos largos me parece sorprender a la defensa de Mandillú. Si no me equivoco, Francisco, su pincelazo. ¿Puede ser o no lo que está pasando? Sí, son cosas que le suele pasar a Mandillú en la defensa. Por ahí lo agarran mal parado. Creo que ha visto seguramente o ha entendido la forma de jugarlo en Pedrado. Que esa posibilidad es una de las armas principales para buscar el error de la defensa de Mandillú. Y tratar de generar peligro justamente al arco defendido por Corradini. Bueno, ¿está saliendo todo bien, señora? Usted que está a control. Perfecto, muy bien. ¿Cómo levanta ese rido? ¿Cómo levanta? Bueno, acuérdese ahora de la foto pertinente del día de la fecha. Vamos a ver. Porque hay lateral desde el sector derecho para la gente de Mandillú. Estamos en 10 minutos de juego. Esto está cero para Empedrado. Cero para Mandillú. Cero Empedrado. Cero Mandillú. Viene la pelota. Quiere habilitación Diego Gamarra. Le va cerrando Sosa para atrás con su arquero Corradini. Opa, Sosa le erró, pero por suerte salió jugando bien. Ay, cómo salió jugando ese muchacho. Viene el pelotazo sobre la mitad de la cancha. Viene el dolape. Mirá, David Coma, Francisco. De pecho lo baja. Muy bien. Oscar Toledo para Empedrado. Habilita por el sector izquierdo para Fernández. Pero le va llegando al cruce. El jugador, el número 4, Barrios Alfonso. El motorcito Ramírez abriendo por el sector derecho. ¿Para quién? Para Rolón Segovia. A ver qué hace Rolón. Este no se, no se escapó el otro día. Ya tenemos la nota de Rolón. La pelota la va teniendo Ramírez. Y está en nuestro programa semanal, si quieren mirarlo. Va teniendo el motorcito Ramírez. A ver quién se lo va tocando para Rolón. Rolón en profundidad. ¿Para quién? Para nadie. No entendieron la habilitación. Parece que lo buscaba Aguirre. Ariel Blanco estaba un poquito más hacia la derecha. Ninguno de los dos entendió la jugada. Entonces será salida desde el arco para Nahuel Gómez. Estamos aquí a través de Arrodar Transmisiones en nuestro país. Viviendo, sintiendo y disfrutando este primer tiempo. El que lo están igualando. Empedrado, cero. Mandelluz, cero. A los 11 minutos y medio. Cuando viene el jugador Barrientos por la derecha. Tira al centro. Barrientos. Corradini. Opa, se iba cerrando esa pelota. Y me parecía que iba al ángulo el arquero Corradini. La sacó muy bien. Sale jugando Rolón. Llegó bien allá. Opa. Empujan ahí. Sí, señor. Tiro libre. Francisco, ¿qué le pareció ese medio centro tirado al arco? Yo creo que la cancha está jugando un papel importante. Está peor que antes porque está muy dura. Por el hecho de la falta de riego, de humedad del campo de juego. Y hace que pique más mal la pelota de lo que habitualmente lo hace. Eso hizo que el centro, que por ahí no tenía ese destino. Se le termine casi metiendo por encima a Corradini. Que manoteó la pelota. Y alcanzó también un defensor a llegar en el momento. Y se tropezó. Cayó, rodó ahí adelante el arquero. Pero por suerte para Mandillou pudo despejarla al arquero. Y salir jugando la defensa. Bueno, salió su cabello achado, Francisco. No, no, no había. Bueno. Yo escondí un poco la panza. Porque si no, iba a salir un tamborcito. Bueno, lateral para la gente de Alan Vargas. Estamos hablando de Alan Vargas. Opa, duro el jugador Valenzuela. Quiere Rolón Segovia. Va teniendo el jugador Ariel Blanco que la va recuperando. Rolón ahí. A ver qué hace. Amaga y toca para la izquierda. Estamos hablando para Alan Vargas. Vargas que se la empala. ¿Para quién? Para nadie. La va queriendo sacar el jugador de empedrado. Estamos hablando de Gamarra. Habilita por la derecha al jugador Barrientos. A ver qué hace Barrientos. Hace un rodeo y se la toca corta. Al número 11 que se metió en un embrollo. Pero el árbitro le salva. Estamos hablando de Eduardo Cardoso que se salvó. Porque Nicolás Sosa, el árbitro del partido, decretó que hay tiro libre para el conjunto de empedrado. ¿Y quién le va a pegar? El dolape. David Comas, Francisco. Este sí que es dolape. ¿Cómo? Este sí que es dolape. Sí, está bien afeitada la cabeza. No debe ser muy veterano. Debe tener un 30 años más o menos. Bueno, viene el pelotazo en la habilitación. Atención, va yendo Mendoza. Mendoza que le va a pegar el remate violento. Mendoza con su remate violento. Estamos hablando de Lautaro. Habilitación y casi, casi, ¿eh? Está con el segundo disparo, me parece. Y no me equivoco, Francisco de Mandillú. Que no fueron muy buenos. El primero de Monzón desde lejos, muy afuera. Y ahora este de Mendoza también afuera. Sí, el de Monzón por ahí fue un poquito más cerca al palo. Por lo menos el arquero se tiró y rozó lo que es el palo izquierdo. Este disparo sí fue más desviado. Bueno, viene el cabezazo del capitán del equipo de Empedrado. Estamos hablando de Toledo. La van sacando sobre la mitad de la cancha. La vuelve a recuperar Mandillú. La va teniendo Ariel Blanco. A ver qué pasa con Arielito. Le van sacando la pelota. Era el jugador Comás. Y hay lateral para el Algodonero en estos 14 minutos y medio de este primer tiempo en el que el partido está 0 a 0 entre Empedrado y Mandillú aquí en la cancha de Libertad. Avanza el equipo Algodonero que lo quiere meter atrás al equipo de Empedrado que trata de abroquelarse bien. La va teniendo Vargas. Vargas para Blanco. Qué bien que la empaló para Aguirre. Aguirre se la tocó para Mendoza. ¡Mendoza, Mendoza, Mendoza! ¡Mendoza! ¡Ay, ay, ay! Pasó el temblor. Pasó el sacudón. Porque Mendoza ingresó al área. Qué bien que toquetearon ahí la pelota. Definía Mendoza sobre la salida del arquero. Pero la pelota se le fue ancha, Francisco. Sí, creo que también el arquero estuvo bien en achicarlo. Nahuel Gómez porque no le dejó margen de ángulo para la definición. Le quiso tocar al palo izquierdo. Pero el achique del arquero influyó y se le fue la pelota muy abierta. Pero excelente jugada previa. Muy buenos toques. Habilitación para quedar solo en el medio Mendoza. Y bueno, faltó un poquito más de cerrada la pierna. Y creo que también el arquero obviamente tuvo su buena acertada en la salida. Y evitó lo que hubiese sido una segura caída de su arco. Bueno, bien el cabecazo de Facundo Sosa. La pelota se va a perder por un costado. Ahí lateral para empedrado. Pasó el temblor aparentemente. Porque estuvo ahí a tiro de abrir el marcador. El conjunto algodonero a través de Lautaro Mendoza. Es terrible. Este sí que es un terremoto. La va teniendo sobre la mitad de la cancha. Precisamente Mendoza habilitando por la izquierda. Para que vaya corriendo el jugador. Estamos hablando de Monzón. A ver qué hace Monzón. Se adelanta Facundo Sosa. A ver ahí por la misma línea. Tira al centro de Monzón. El arquero que sale. Hay falta. Sí, señor. Hasta a mí me dolió ese cruce, Francisco. Sí, sabemos que no se le puede cargar al arquero. Por mínimo roce ya le están cobrando. Y bueno, aquí saltaron con el arquero. Saltó el delantero Mandilló. Chocaron. Y queda atendido allí el arquero, Nahuel Gómez. Y es salida para empedrado. Pero parece que Mandilló está encontrando la fórmula para llegarle a empedrado. Empezó a encontrar los huecos, los espacios. Empezó a tocar mejor. Ya ha generado un par de situaciones. Bueno, ahí lo vemos en acción a nuestro compañero que va buscando el mejor ángulo. Ahí se va nuestro amigo Jorge. Nuestro editor también del programa. ¿Cómo le queda el luquete? Le queda bien y parece calcado el dibujito que le hice atrás, que es igual a él. Bueno, atención. Atrevida e insolente. Vamos a ver que el arquero quedó mal, ¿eh? El arquero de empedrado. Estamos hablando de Nahuel Vargas. Cuando siguen corriendo los minutos, 17 minutos. ¿Cómo están esos churros, Francisco, eh? Vinieron todos hoy, parece. Allá hay pan, churros. Tiene linda pinta, pero no se ha ido a comer churros. Tiene que tener un plástico, me parece. Un plástico ahí arriba para que no... el polvo, todo eso. Sí, eso sería parte de la higiene. Así como el chipacero, que tiene todo tapado su chipa, el churrero lo tiene al aire libre y, bueno, un condimento extra. ¡Epa! Un condimento medio feo, ¿eh? Bueno. A ver. Los que venden las comidas por ahí en las calles, también sabemos que no lo tienen por ahí tapado, no se puede. Y a veces los autos que pasan y todo, le terminan mandando la tierra, pero no hace nada. En teoría no suele pasar nada con eso. Perfecto. Mientras tanto, Bingo Centurión está hablando con algunos de sus jugadores, de sus muchachos. Vemos todavía que el arquero no se puede recuperar. Señora, venga un poquito para acá, para este lado. A ver si por ahí tiene algunos mensajes más de nuestra gente que nos está siguiendo. Acá tenemos también la posibilidad de verlo, si usted quiere. Sí, dice Mandilluz, Fabián González. Vamos, Mandilluz, siguiendo al Albo. Matías de Loma del Mirador y Carlos Luis Gamarra. Vamos, Albo querido, excelente. Imagen y sonido. Gente de transmisión, excelente, dice. Bueno, vaya zambando hasta su lugar. Ahí va. ¿Cómo va llevando el pico este muchacho? Atención. Bueno, saldrá jugando desde el fondo Nahuel Gómez. Le va a pegar en salida para la gente de Empedrado. Recordamos que el partido está 0 a 0, 18 minutos y medio. Más o menos dos minutos y medio. Estuvo parado este cotejo para la recuperación del arquero. Vamos a ir sumándolo, Francisco, para después el descuento. ¿Qué le parece? Viene el pecho del jugador de Empedrado. Ya le pongo el micrófono. Elemento fundamental para que usted se exprese, ¿no? Ahora me olvidé lo que iba a decir. Ya lo tenía preparado en el segundo de Alboca, pero bueno, se me escapó. Bueno, estaba diciendo dos minutos y medio, más o menos, que se recuperó el arquero. Por ahí, más o menos, tenemos que ir contando para el descuento. Sí, normalmente en el primer tiempo no se adiciona mucho, pero veremos. Seguramente tres minutos sería lo ideal para adicionar. Bueno, le pegaba una especie de latigazo el jugador Eduardo Cardoso de Empedrado, pero muy flojo su remate. La contiene muy bien Corradini. Ahí sobre la mitad de la cancha la va teniendo la gente de Mandillo, Facundo Sosa, Ramírez, el globito malo, el cabezazo del jugador. Estamos hablando de Barrientos, la vuelve a recuperar el motorcito. Opa, jugador Comas. Ahí se colgaba un poquito sobre Aguirre. Saldrá desde el fondo el arquero cuando parezca Aguirre. Señora, me voy a acordar de Tajir. Bueno, atención. Vamos a hablar después si le mataron o no al malo de la película. ¿No vio ayer usted? Pero qué bárbaro. Bueno, ahí lateral para la gente. Del algodonero en extrema defensa. Lo va a hacer efectivo desde la izquierda el jugador. Estamos hablando de Alan Vargas. Está como titular en esta tarde. Aquí en el elenco algodonero. Viene lateral. Lo van buscando Ariel Blanco. Lo empujaban el jugador Valenzuela. Claro, y Tronó vio esa jugada. Lo va teniendo Ramírez. A ver qué hace Ramírez. Opa, pasó entre dos. Ramírez se va al motorcito. Le sacan la pelota. Hay lateral para empedrado. Será para la gente de empedrado cuando el árbitro le está diciendo a Ramírez. Acá mando yo. Así que señor, tome este cartelito. Lo llevamos para su casa. Cartel amarillo para el motorcito Ramírez. Francisco, si bien es cierto que por ahí tiene razón Ramírez porque le pegaron duro ahí abajo. Pero el que decide es el árbitro, ¿no? Sí, yo soy partidario de que el árbitro se deje hablar mucho. Una sola vez le puede dar indicaciones de cobre y listo. Pero inclusive le dio un comentazo en la mano del árbitro. Esas lecciones no puede permitir. Yo creo que eso hasta merece una tarjeta roja. Bueno, y sigue Ramírez. No le conviene meterse en eso porque si no va a tener problemas. El pelotazo ahí sobre el cuerpo del arquero. Estamos hablando del jugador. En este caso Ricardo Fernández. Que le pegaba. Va a salir jugando Corradini. Que le pega de zurda. De cachetada ahí sobre la mitad de la cancha para Ariel Blanco. De cabeza la tiene Barrientos para la gente de Empedrado. Valenzuela que quería cuando se tiraba Valenzuela. Me parece que... Opa, comas, ¿eh? No tiene problema este muchacho, Francisco, ¿eh? No pone comas en los disparos. Hace de una se saca de encima la pelota. Por ahora está firme el número dos de Empedrado. Hace de largo la oración. Qué punto ni coma. Exactamente. Ahí apareció nuestro amigo Pito Güez. Saludo, ¿eh? Estaba mirando desde España. Bueno, ya vamos a estar con la señora que venga zambando hasta este lado. Y dígame el mensaje, por favor. Oye, está medio apachochada. No sé qué le habrá pasado. ¿Comieron pesado hoy, Francisco, o no? ¿No? Bueno. Eh, sí, no. Normal, tranquilo. Yo livianito, ¿no? Ella creo que también. Bueno, usted saludando a sus fanáticos. Y yo preguntándole cosas. Sí, dígame, señora. Bueno, Juan Cardoso dice, gracias a rodar por las transmisiones el día. No, ese no voy a leer. Después Iván Sosa dice, vamos Mandillú desde Mar del Plata. Y Juan Javier Galvez dice, muy buenas tardes, escuchando a mi Mandillú desde España. Pito Güez presente. Oh, papito güez, eh. Hoy cuando compré un poco de asado me acordé de él, eh. Porque estamos esperando la invitación. Cuando venga, dijo, sí que no sé cuándo será la fecha de que esté por aquí. No, hay todavía una tentativa de esa fecha. Pero tenemos esa promesa de juntarnos cuando él esté por aquí, por la zona. 23 minutos de este primer tiempo, 0 a 0. Empedrado Mandillú. Ahí viene el lateral de Monzón de cabeza a Lautaro. Se la cuerpea y el jugador le pega. Cuando el remate del jugador, Rolón Segovia, pegaba en el travesaño. Pero hubo una falta ahí de Aguirre. Medio que le hizo una especie de caballito, ¿no? Exactamente, se le subió encima y cobró la infracción. Después venía el disparo del jugador de Mandillú que pegaba en el travesaño. Pero ya estaba todo invalidado. Bueno, va a salir jugando desde el fondo la gente de Empedrado. Estamos en 23 minutos y medio. Viene el pelotazo de Nahuel Gómez. Cruza la mitad de la cancha. La pelota, la... Upa, Valenzuela. Hubo una falta, sí señor, sobre Valenzuela. Y aprovechamos para mandar saludos a nuestro amigo José González, camiseta JG. Búscanos en Instagram como camiseta JG. Celular de contacto 3794-0091-39. Tenemos camisetas nacionales, internacionales y retros. Musculosas, chombas, shorts, chupines de equipos, buzos, medio cierre, camperas, medias gorras. Y para este año del Mundial, Francisco de Catar, cuando viene el centro, para el Mundial de Catar tenemos toda la indumentaria de la selección argentina. JG, entonces, camisetas JG. A ver. Vamos a hacer un pedido entonces para aquí, para de acá a noviembre de nuevo tiempo, para tener la indumentaria de la selección para alentarla. Correcto, muy bien, en noviembre, viene el pelotazo, ahí sobre el arco, pero no, no tiene sentido, no tiene destino. A ver. Opa. Ay, señora de los labios rojos. Pero, bueno, ¿Juan se llama entonces? No, Julito. A ver, dígalo. Julito. Ahí está, Julito. Bueno, ahí se redime la señora, la pelota la va teniendo Oscar Toledo, que extiende para que vaya corriendo el jugador Eduardo Cardoso. Cuando la pelota se va a perder por línea final y será salida desde el arco para el conjunto algodonero. Lo estamos viendo allá, nuestro amigo, que se está cobijando ahí detrás de un poste. Es el único fotógrafo, Francisco, no veo ninguno de los chicos de la liga, ¿no? No sé dónde se meten los de la liga, pero suelen sacar, obviamente, o si no, eligen un partido, tal vez, porque suelen subir álbumes de fotos, pero nunca de todos los partidos. Andan por todas las canchas, me imagino. Sí, pero cuando suben la foto no se ve de todos los partidos, por eso parece que eligen un escenario por semana, seguramente, y hacen allí el álbum de fotos. Bueno, viene la pelota ahí sobre la tenaza del arquero Corradini, que va a salir jugando desde el fondo con la pierna zurda, le pega tres cuartos de cancha. Va queriendo Lautaro Mendoza, pero que le va ganando el jugador Comas. David Comas lo está marcando bien, bastante bien ahora, al jugador de Mandillú, Lautaro Mendoza. Va tocando el motorcito Ramírez, pero no va a poder porque, opa, va ahí con el brazo en alto. Ahí la va teniendo Ariel Blanco, quiere, opa, levantó la patita Arielito Blanco. Barrientos que quería la baja de pecho, el número 11, estamos hablando de Cardoso, tira la pelota larga. El jugador, el número 7, estamos hablando de Ricardo Fernández, y será salida desde el fondo para el arquero Corradini. A ver, señora, ¿qué está pasando por ahí? Venga para este lado danzando otra vez, mueva así. A ver, dígame. Julito dice, el asado está seguro para diciembre, voy al mundial, dice, seguro mi viaje próximo a corriente, el asado seguro. ¿Me trae algo del mundial? ¿De regalito? ¿Por qué usted sola nomás? No sé. Ya vamos a hablar de las tres patas de pollo, que no me quiso dar mi pata, Francisco. No, no sé eso, arréglalo con ella, yo no tengo nada que ver, ni yo vi las patas de pollo. Eran tres patas de pollo, una era para mí, somos tres. Bueno, 27 minutos. Esto está 0 a 0, va teniendo el jugador en este caso Alan Vargas, a ver, dígame. Pipo dice, vamos Mandillú, hoy se cumple 34 años del ascenso, es del 88. Saluda a los campeones. Muy bien, ahí, atención con ese dato, Pipo, Pipo siempre aportando datos, Francisco. El otro día con el señor Gamarra, el exponente de Mandillú, el señor que siempre está sentado allá. Hoy está, ¿dónde está hoy? Allá, en aquel lado. A ver. Bueno, no lo veo. Viene el pelotazo ahí sobre la mitad de la cancha. Gracias, gracias Pipo, eh. Viene la pelota, mirá qué bien que la hizo el jugador Aguirre. Uy, uy, uy. Vargas, quería. Ramírez, pelea Ramírez. Le va sacando el jugador Eduardo Cardoso. La pelota va sin destino y es lateral para el conjunto algodonero. Nuevamente la va teniendo Facu Sosa. Estamos en 28 minutos. Está muy, muy duro el partido en esta parte de juego. Va saliendo desde el fondo el número 6. Estamos hablando de Fabio Miño, que también está de titular. La va teniendo sobre la mitad de la cancha Ariel Blanco. A ver, Ariel Magia Blanco. La toca para Monzón, para el jugador Rolón, perdón. Viene extendiendo Blanco para Facu Sosa. Nuevamente Ariel Monzón y perdieron la pelota y se viene la contra. Uy, agarrate ahora Catalina. Se viene Toledo y se la tocó rápidamente para Cardoso. Extiende para Toledo. Va por la derecha Toledo a ver qué va a pasar. La va recogiendo Toledo. Va a llegar hasta Raya de Fondo. A ver, quiere encarar. Va con toda la polenta Toledo. Lo marca Facu Sosa y le saca la pelota. Muy bien Facundo Sosa. Está haciendo rebotar en el jugador de Empedrado. Venga señora que está queriendo hablar y me mira y me mira. A ver, hay un mensaje más creo. No. Julio dice que de Qatar puede hacer un directo en programa ya. El corresponsal de Arrodadis. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Y el otro mensaje me dijo? Había dos, me dijo. Dos Manuel. Ah, bueno. Perfecto. Va el lateral para la gente de Mandillo. Lo hace efectivo Monzón. Extiende para Lautaro Mendoza. A ver, pelea. Mendoza le va ganando en la marca al número 13. Estamos hablando de Altamirano. Cuando va a haber el primer tiro de esquina, Francisco. ¿Corner fue? Sí, creo que es el segundo. Ya hubo una pelota de aquel lado de ese sector para Mandillú. Estaba pensando que podíamos gestionar un par de bales de Nasta para ir a Qatar. Y unas cuantas, no sé. ¿Cuántas ruedas? Unas cuantas todo, ¿eh? Unas cuantas aviones. Bueno, unas cuantas, unos cuantos aviones de Messi. Bueno, viene la pelota ahí sobre el área. Va rechazando. Viene la pelota, la va teniendo. Opa, de pecho lo va bajando Ramírez. La tira el motorcito. A ver qué pasa con el jugador. Estamos hablando de Aguirre. La empala blanco. Pierden el balón. Y la va recogiendo la gente de empedrado. Y se viene la contra. Otra vez se viene por la derecha el jugador. Estamos hablando de Toledo. Extiende para la marca. Muy bien. Se mandó Ricardo Fernández. Atención, tiró Fernández. Uy, se asustó Fernández cuando entraba en el área, Francisco. ¿Qué le pasó? No, no entiendo qué pasó porque se apuró en definir. Y mal, por supuesto. Le tiró el palo izquierdo del arquero, pero muy livianito. Entraba su compañero por el medio, el número 10, que también se le agarró la cabeza. Como diciéndole, ¿por qué no me pasaste? Mala oportunidad, mala decisión del número 7, de Cristian, no, de Ricardo Fernández, que tuvo la más clara para empedrado en estos minutos del segundo tiempo, del primer tiempo. Bueno, le mandamos un saludo al amigo Darío Cáceres, que andaba por ahí, con la 32. Le mandamos saludos a todos los chicos ahí, que están metidos en la tribuna. Viene la extensión para Rolón Segovia. A ver qué viene el centro. Este me gusta. La va queriendo cabecear el jugador, en este caso, Mendoza. Extiende blanco, larga la pelota para José Monzón. Está bien que José Monzón sea el correcamino, Francisco, pero tampoco es para tanto. Sí, le tiró muy largo. Era simplemente un pase entre línea por abajo, pero le picó la pelota, se le fue muy larga. Recordemos que la cancha está muy dura. Obviamente no fue regada ni nada. Hace que la pelota pique mucho más de lo normal. Y eso hace también que sea más ligero el partido. Bueno, atención. Porque va a salir jugando la gente de empedrado sobre la mitad de la cancha. La va teniendo otra vez el número 8. Estamos hablando de Barrientos, que la tira en profundidad para que vaya corriendo Fernández. Atención, Fernández es atrevido. Pegaba en el jugador Facundo Sosa. Vamos a ver, a ver qué pasó ahí. Ahora estoy viendo qué está pasando. Opa, me parece que hubo algo raro ahí, Francisco. Viene la pelota de Nahuel Gómez. Me parece que tenemos que mirar después esa jugada del número 7 de empedrado. Me parece que hubo mano ahí. Sí, por lo menos había como levantada la mano y rebota en la zona del antebrazo. Así que era una jugada que podría tranquilamente haber cobrado penal. Sin embargo, el árbitro dijo el Populus, el Popular, siga, siga. Populus. ¿Qué es Populus? Es un griego. Griego Populus Marrakus. Viene la pelota, la tiene Blanco. A ver, extiende para el jugador, en este caso Monzón. A ver qué hace Monzón. Se la tocó para el centro para que vaya teniéndole al motorcito. El motorcito mano, sí señor. Esta sí vio el árbitro Diego Gamarra, pero esa del número 7, Ricardo Fernández, cuando la quiso empalar por arriba del defensor de Mandillú. Me parece que hubo manito. Amarilla, ¿para quién? Ahí para el que tiene la pelota. No alcanzo a ver el número, a ver si fue el que tocó la pelota con la mano. ¿El número 5? ¿Eh? Bueno, no fue para el número 7, entonces. No, el 5 de pegado. 32 minutos, entonces, amonestado Diego Gamarra. Es el segundo amonestado en el partido. Recordamos que a los 20 minutos fue amonestado Darío Ramírez para Mandillú. Vamos a ver cómo le va a pegar el jugador de Mandillú. En este momento tiene el jugador Ariel Blanco la pelota. Está metido ahí adelante de la pelota el jugador Oscar Toledo. También está Monzón. A ver cómo se relame Arielito. Arielito Blanco, mirá cómo la acomodó. Monzón está para pegarle con el fierrazo. Arielito para tirarla con la magia de siempre. Vamos a ver. Hay tres hombres en la barrera de la gente de Pedrado. Agazapado el arquero. Nahuel Gómez, atención. Vamos a ver cómo le pega Arielito Blanco por abajo. Muy bien el arquero. Nahuel Gómez. Tiro de esquina para Mandillú. Y según Francisco es el número tres. A mí me parece dos. Para mí el tres. Bueno, 34 minutos. Cero a cero. Desde el sector izquierdo le va a pegar Rolón Segovia con pierna derecha. Viene el pelotazo. Qué lindo centro, pero muy malo. Picaba fuera del área. De la posibilidad de tener alguna conexión ahí en el área. Y bueno, en esta oportunidad le pegó mal. Sí, no sé si quiso buscar una especie de gol olímpico. O una jugada preparada al primer palo. Pero la pelota se le fue mucho antes. Y terminó desperdiciando una buena oportunidad con esta pelota parada. 35 minutos de este primer tiempo. Estamos aquí en la cancha de Libertad. Viviendo, sintiendo y disfrutando este partido. Que lo están igualando en cero. La gente de Pedrado y Mandillú. Enseguida le voy a preguntar, Francisco, cómo está la realidad de los dos equipos. Porque sabemos que Mandillú tiene seis victorias. Que es líder de su grupo con 18. Pero en Pedrado vamos a ir viendo si usted tiene datos. A ver. Ah, bueno. Enseguida va con su computadora rápida esa que tiene. En Pedrado tiene tres puntos. Producto de tres empates y tres derrotas. No ha cosechado todavía triunfo. Está ahí en el fondo de la tabla. Contra los 18 que tiene Mandillú. Bueno. El cabezazo de la gente de En Pedrado. La va recogiendo el jugador Facundo Sosa. Se la extiende para Vargas. Sosa. Qué bien que le pegó. La empaló bien ahí sobre la mitad de la cancha. La va recogiendo Valenzuela. Se la va tocando para quién? Para el jugador Barrientos. La tiene Toledo. Toledo para quién? Para Barrientos. Tira el pelotazo largo el jugador el número cuatro. Rubén González. Sobre la mitad de la cancha. Quién apareció? El dolape. Comas. La va sacando de cabeza el jugador Barrios Alfonso. Opa. Comas de cabeza otra vez. La va teniendo sobre la mitad de la cancha el jugador Ramírez. Opa. Comas otra vez. Tres. Tres al hilo. Va teniendo la pelota. La gente de Em Pedrado. Atención. La va teniendo Barrientos. Que extiende por el sector derecho para el jugador Cardoso. Que tira al centro hacia el área. Rechaza de cabeza. Estamos hablando de Miño. Vuelven a meterla de cabeza. Cubre Miño. Y será salida desde el fondo para el arquero Corradini. Que le pega largo. Qué lindo. Qué lindo el pelotazo. Y qué bien. Y re escupa. Comas que quería. Está bastante duro. Comas. La pelota la va teniendo el jugador Rolón Segovia. Qué bien que encaró por ahí. Viene en centro hacia el área. Atención. La baja Mendoza de cabeza. Sin dirección lastimosamente. Pero hay que decir Francisco que en esta situación el conjunto de Em Pedrado está tratando de sorprender a Mandillou. Y en algunas ocasiones lo hace, ¿no? Sí. Ya ha metido dos pelotas entre líneas. Una dejándolo solo al jugador Fernández. Que no pudo pasarle a su compañero. Que optó por definir mal a las manos del arquero. Y otra vez nuevamente una jugada parecida. Pero esta vez pudo sacar la defensa a Mandillou. Ha encontrado también empedrado espacios para generarle situaciones. Y Mandillou está confuso en el partido. No logra tener regularidad. Ha tenido un momento de presión donde ha generado un par de situaciones. Pero ha pasado el temblor, como lo dijo usted hoy. Y es un partido muy parejo. Muy luchado y complicado obviamente para Mandillou. Bueno, se están jugando las dos categorías, Francisco, ¿no? Sí, están jugándose las dos categorías. Ahora vamos a ir mirando un poquito los resultados. Ya habíamos dicho que aquí empataron Libertad y Sacachispa. Así que vamos a repasar otros resultados que tenemos. Amargo 0-0 me dijeron, ¿eh? A la pelota la va teniendo Arielito Blanco. Atención, la pelota que daba Aguirre. Ay, 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 como me tienta. Ese estajir. No me está escuchando la señora, ¿eh? Pero bueno, el cabezazo. La baja de pecho Aguirre. Ahí la tiene. Va extendiendo para quién? Para el jugador Monzón que le quiere pegar. Uy, falta. No fue falta eso. Sale jugando la gente de Pedrado. Ahí va encarando. Opa, se va yendo barriento. Epa, casi le hizo el caballito. Lo va sacando como puede el jugador Facundo Sosa. Se está nublando por allá Francisco Oto y Creci. Viene el pelotazo en profundidad. Atención para Toledo. La bajó con la mano. La bajó con la mano. La bajó con la mano. Señor, señor, árbitro. Te están levantando la bandera. Bueno, él dice que siga. La bajó con la mano Toledo. No alcancé a ver porque estoy con la cámara. Pero creo que antes de eso había por sí una adelantada. Porque ya el juez de línea había levantado. Había levantado el banderín. Yo no me siento completo con el delantero de Pedrado. Que era el número 9. Lo veo muy dubitativo. Hay para ser un 9 justamente. Un 9 de área. Es como que le está faltando un poquito más de vigor y de fuerza. Pero es grandote, Francisco. Sí, pero a veces eso no alcanza. Ha tenido ya varias pelotas en las que no ha sabido qué hacer. En esta por ahí un poquito la quiso encarar. Pero como usted dice, paró con la mano. Y también estaba en posición adelantada. Barrientos en profundidad para el número 11. Estamos hablando de quién. ¡De pegar el arco! ¡Uy, Corradín y Toledo! Y ahí, bueno, ahí está Francisco lo que usted está diciendo. No tuvo capacidad tampoco para eso. Eduardo Cardoso le quemó las manos al arquero Corradín. Y esto sucede a los 39 minutos. ¡Tira al centro! Y otra vez Toledo. Llegando tarde, Francisco. Está durmiendo. Estaba de espalda de la jugada cuando su compañero tenía la pelota. Pareciera ser que no le tenía fe. Y bueno, no supo meterse y buscar ese centro. Que si estaba atento, creo que podía empujarle al gol. Bueno, atención que está tocando la alarma la gente de Empedrado. Esto es para tener en cuenta el término del primer tiempo porque ya ha tenido dos o tres circunstancias interesantes, Francisco. Sí, en este último minuto sobre todo le ha metido prácticamente en un arco a Mandilló. Sin situaciones muy claras, pero ha generado esos centros que pueden traer complicaciones. Bueno, 40 minutos de este primer tiempo y esto sigue 0 a 0. Aquí en la cancha de libertad entre Empedrado y Mandilló. Hoy saludamos, por supuesto, a Camisetas JG. Búscanos en Instagram como Camisetas JG. Celular el de contacto. 379-400-9139. Cuando se viene el jugador Barrios Alfonso, pega en la pierna del defensor de Empedrado. Tenemos camisetas nacionales, internacionales y retros en JG Camisetas. Musculosas, chombas, shorts, chupín de equipos, buzos, medio cierre, camperas, medias y gorras. Y para este año, para el Mundial de Catar, cuando le pega a Mendoza. De media vuelta el latigazo. El arquero Nahuel Gómez. Esto sucede a los 40 minutos y medio. Y para este año, por supuesto, del Mundial de Catar. Tenemos toda la indumentaria de la selección argentina en Camisetas JG. Teléfono de contacto 379-400-9139. Miranos, miralo en Instagram. Como Camisetas JG. Y ahí vas a ver las lindas camisetas que tiene Camisetas JG. Bueno, a todos los que quieran publicitar con nosotros, se pueden publicar al 3794-73-21-53. Y recordamos que el miércoles vamos a tener nuestro programa Rodar la Vida. La pelota la va teniendo Fernández, que le pega. Y Toledo otra vez aparece ahí, Francisco. Aparece mal posicionado. No está en sintonía con el equipo, está corriendo a contramarcha de lo que pueda ser empedrado. No le está aportando decir lo que había hecho. Tiene que ser un 9 atento, despierto, para aprovechar las situaciones que está generando ahora el equipo empedrado. Opa, mire, nuestro fotógrafo parece el suplente. El suplente de empedrado, con su mismo chaleco, Francisco. Sí, pareciera ser que ahora se confunde y lo mete el técnico. Opa, este es áspero, ¿eh? Atención. Este va a meter patada nomás, ¿eh? Está bien. Hay partidos que hay que meter, hay que meter, no hay problema. Bueno. 42 minutos, ¿qué me dice? No, que anoche volvimos al fútbol 5. Después de mucho tiempo tuvimos actividad. Tardecita, casi a las 12 de la noche, pero estuvo lindo ahí el partidito. ¿Hasta qué hora se quedó? Hasta las 12 y cuarto. ¡Uy, ay, ay, cómo controló el horario! ¿Eh? Ya me levantaron los dedos ahí desde el sector derecho. Vaya preparándose, vamos a ver. Opa, ¿roja? ¿Amarilla, no? Viene, uy, roja. Bueno, ¿esta noche duerme afuera o cuándo duerme afuera? ¿Eh? Opa, a ver. El otro sábado me voy a ver la Ulises Bueno. Mirá vos, así nomás se va a castigar, ¿eh? Vamos a ver cómo va a venir el lateral para la gente de empedrado que está llevándolo a Mandillou a su sector. Va a ser efectivo el jugador Barrientos. Facundo Sosa hace rebotar la pelota muy bien en Cardoso. Y hay lateral para la gente de Mandillou. Lo va a ser efectivo Alan Vargas. 43 minutos de juego. 0 a 0. Empedrado Mandillou. Octava fecha de la primera A de la Liga Correntina de Fútbol. Zona A, Francisco, ¿no? Así es, zona A de esta Liga Correntina con Mandillou que viene con puntaje ideal. De 7 juegos ha jugado 6 porque ha tenido fecha libre y ha ganado los 6 encuentros. ¿Tiene algún comentario sobre lo que pasó con Huracán? Ahora lo decimos, ¿eh? Va teniendo la pelota la gente de Mandillou. Va tirando el centro a Monzón. Atención al área. Rechaza de cabeza a Comas. La va bajando de pecho a Arielito. Le pega al arquero. Muy bien, Nahuel Gómez. Y en el balón. Muy bien el arquero del conjunto de la Perla del Paraná. ¿Eh? Que saldrá jugando desde el fondo. Le va a pegar. ¿Tiene algo, una posición tomada con respecto a eso que pasó con Huracán que le dio los puntos a Quilmes? Sí, yo me supongo que se basaron en el reglamento. No leí el argumento exacto. No está detallado todos los motivos de la resolución. Simplemente lo que se ha sancionado. Que le han dado por ganado 1 a 0 a Quilmes. Que Huracán corre con los gastos del partido. Así que eso ha sido lo que le ha pasado al equipo Huracán. Que tenía la fe puesta en que el partido se pueda jugar. Sin embargo, el tribunal falló a favor de Quilmes. Bueno, viene el pelotazo. ¿Y qué piensa usted? Y bueno, no conozco los argumentos por los que tomaron esa decisión. Si fue por el reglamento, creo que está bien. Porque el reglamento no permite jugar sin los carnés. Después, pueden argumentar todo lo que uno quiera. Que fue robado en una situación extrema. Y si la gente no tiene esa consideración y va por el reglamento, no hay mucho que reclamar. Viene el centro hacia el área. Atención, el arquero. Muy bien. Pero fue un robo, Francisco. Una cosa extraordinaria. Sí, por eso le digo. No hay un reglamento que hable de eso. Y si uno contempla, seguramente después vendrán más problemas también. Que otros van a querer el mismo motivo. O puedan hasta inventar o tomarse de esa excusa. Por eso le digo que es difícil opinar sin conocer exactamente el argumento que utilizaron para definir la sanción. Yo creo que simplemente basaron en el reglamento. Que decía que no tenía el carnet, no pudieron jugar. Y no se presentó y no se jugó. Nada más. Después de los argumentos que presentaron, los de Huracán, con papeles, con denuncias, de nada casi sirvió. Porque el reglamento indicaba que tenían que tener los carnets. Bueno, me parece que levantó dos deditos el árbitro del partido cuando tenemos 45 minutos y medio. Me parece que dos o tres. Dos, me parece. Ahí está. Dos, me dice la señora. Vamos a ver con la gente que comparta la transmisión y que comenten. Vayan comentando. Viene la pelota para el jugador Fernández. Ahora en plena labor defensiva. Saliendo ahí desde el fondo. Se la va tocando para Valenzuela. A ver qué hace Valenzuela. Se la toca para atrás. De punta hacia adelante. No quiere ningún problema. Rubén González. El pelotazo largo. Buscándolo aquí en el jugador Diego Gamarra. Allá se va el número 5. Atención. Extiende para el jugador. Ahí sobre el centro de su ataque. Estamos hablando de Fernández. Fernández para quién? Para Barrientos. Que le pega Barrientos. Un remate. No bien ejecutado. Y la tiene el arquero Corradini. Viene el bochazo largo. Buscándolo a Carlos Rolón Segovia. Que quiere ganar la posición. Le se la toca para Aguirre. Aguirre la empalaba para nadie. Y Comás. Comás no la va a parar ahí. No la va a parar ahí. Le va a pegar de punta nomás. Así este solo no va a parar la pelota. Él ya tiene la idea fija de sacársela de encima. Bueno. Como usted tiene la idea física también. La idea fija. Ya cualquier cosa. La idea fija de que usted es un buen jugador. No. Soy un buen jugador. No tengo la idea. Ayer jugamos en nuestro equipo. Estaba integrado por cinco jugadores mayores de 40 años. Contra un equipo de 25 años que juega al fútbol del salón. El torneo profesional. De 25 años. Se llama Quilm el equipo. Y le ganamos tres partidos. O sea que. Mi ojín es el nivel que tenemos para ganar un equipo que está en competición. Que entrena de luna a viernes. Que va al gimnasio. Y nosotros que nos juntamos dos minutos antes. Le pintamos la cara ahí en la cancha. Bueno. Se agrandó Chacarita. Cuando en este momento el árbitro del partido. Nicolás Sosa dice que el partido ha terminado este primer tiempo. Por supuesto. Empedrado cero. Mandillou cero. Quisiera ver después en las imágenes. Podemos ver por supuesto. En arrojar transmisiones. Esa jugada del jugador Fernández. Ricardo Fernández que ingresaba al área de Mandillou. Me parece que hubo una mano extendida ahí del defensor de Mandillou. Que en este momento no me estoy recordando el jugador cual fue. Y entonces vamos a ver entonces a ver si no fue penal esa situación. Bueno. Francisco Falcón enseguida no más. Ya va a estar dando su punto de vista con respecto a este partido que ha terminado cero a cero. Y así lo vio y así lo dice nuestro compañerito Francisco El Lacha Falcón. Bueno. Un partido complicado para Mandillou. Un partido que también era en la previa obviamente complicado para Empedrado. Que venía en los últimos puestos con tres puntos. Pero que hasta ahora le está haciendo muy buen juego. De igual a igual. Inclusive ha generado situaciones. Y los últimos 10 a 15 minutos lo ha tenido Mandillou. No digo contra las redes. Pero metido en su área buscando la posibilidad de abrir el marcador. Y lo ha tenido en un par de situaciones el equipo de Empedrado. Mandillou. Que tuvo unos minutos de buen juego. Donde generó un par de situaciones. Con un disparo que pasó cerca del palo izquierdo. Con un disparo desde afuera. Algunos centros con poca dirección de cabezazos. Pero no fueron jugadas muy claras. Hoy no vimos la mejor versión de este Mandillou. La que veníamos teniendo acostumbrado a jugar. Yo creo que está teniendo mucho que ver. Lo que tiene que ver también la marca que hace la gente Empedrado. Porque si le presiona mucho a los jugadores Mandillou. No le deja tener la pelota tranquilo. Eso lo pone nervioso. Lo obliga por ahí los pelotazos. La cancha no ayuda porque pica mal también. Y todo eso suma para que el partido sea bastante discreto. Bastante regular. Pocas situaciones. Donde el empate 0-0 le sienta bien a este encuentro. Y obviamente la posibilidad y la esperanza de ver un segundo mejor tiempo. Porque pareciera ser que se han contagiado del primer partido. Que ya terminó 0-0. Que también fue muy chato. Por lo que pudimos ver. Por ahora esto no ha sido de buen nivel. Y eso hace que el 0-0 esté bien estampado en este final del primer tiempo. Bueno, muy bien. Ahí está nuestro comentario. El comentarista Francisco Falcón. Entonces vamos a ir haciendo un pequeño, un breve corte. Y ya vamos a estar regresando nuevamente con la transmisión en directo. De este partido que lo están empatando. 0-0 Mandillou. Y el agente de Empedrado. Así que bueno. Vamos a una pequeña pausa. Y ya seguimos con más partido aquí en Arrolar Transmisiones. Ya seguimos. Dos mensajes que leí porque agresión no es para nosotros, pero no.